En Twitter reciente la ministra Corcho ha venido justificando su incumplimiento, su omisión en el pago de los ajustes de precios máximos a las EPS que tienen hoy día en grave crisis a estas instituciones del sistema de salud, sacando del pasado cifras que supuestamente le quedaron debiendo las EPS liquidadas al sistema, a la cadena de valor, a las EPS y otros operadores del sistema. Las cifras no cuadran por ningún lado, si se revisa superradar de la superintendencia de la salud. Es otro número hechizo, pero lo que no dice la ministra Corcho es que estos saldos quedaron ahí y estas EPS generaron esas deudas porque fue resultado de una depuración sistemática de las malas EPS, adivinen qué, controladas por los mismos políticos que hoy respaldan a Gustavo Petro, respaldan al pacto histórico y claro, respaldan la reforma integral que quiere la ministra Corcho para robarse la salud. Ese es el resultado de un esfuerzo de saneamiento del sistema, el mismo esfuerzo que ella reclama, pero que no le cuenta a la ciudadanía. Ella solo usa un aspecto para denostar de las EPS que son estructuradoras de redes y coordinadoras de redes que le garantizan la salud hoy día a los colombianos. Por eso no comamos cuento. Esas son mentiras, las cifras de la ministra Corcho no cuadran y esos saldos que quedaron desgraciadamente son el resultado de sacar a los políticos y las malas EPS del sistema. Por eso debemos seguir defendiendo el sistema, debemos seguir desmontando las mentiras que la ministra Corcho y su superintendente Beltrán están promoviendo y ojo con esos contenidos maliciosos y mentirosos que ya se están lanzando a las redes desde el gobierno para darle un marco, justificar falsamente la reforma integral de la salud. Aquí tenemos un video suyo donde este es uno de sus argumentos reiterativos para tratar de desacreditar nuestro sistema. Usted dice que las EPS la deudan al sistema 20 millones de pesos. Realmente es un poco más como vamos a ver, pero yo les pido que pongan este audio de la ministra. Ese recurso que es público no necesariamente si entra a la EPS quiere decir que vaya a financiar la salud. Las cifras son elocuentes. Hay enormes deudas de clínicas y hospitales que reportan que más de 20 billones les adeudan por la prestación de servicios. Usted habla de 20 billones de pesos. Realmente en la información que usted me da, en la respuesta al cuestionario que hicimos, son realmente 23.1 billones de pesos. Pero ministra, esa es la media verdad. La otra media verdad es que cuando usted revisa la composición de esa cartera, cuando usted revisa la edad de esa cartera, usted se da cuenta que el 64% ministra, prácticamente 14.9 billones de pesos están en tiempos, hacen parte de la cartera corriente. Yo creo que eso es importante que se lo aclaren los colombianos, porque no son 22 billones así que se lo adoran desde hace muchísimo tiempo. No, el 14.9 billones ministra, 64% hace parte de la cartera corriente. Esto de hecho también lo decía un informe que sacó la Superintendencia de Salud a finales del año pasado, es una cifra muy similar, pero además, y esto lo decía ACEMI en la Comisión Séptima del Senado, ministra, más o menos el 80% de la deuda más de 60 días está en este momento concentrada en aquellas EPS que han sido liquidadas o están bajo medida de vigilancia. Y una cosa, ministra, que ayer nos llevó una carta de ACEMI, nos hablan de que por cuestión o por concepto de presupuestos máximos hay 2.6 billones de pesos que la ADRES no le ha pagado en este momento a las EPS y que ellas no le han podido pagar en este momento a las EPS. Entonces, tenemos, ministra, 23.1 billones de pesos. A usted eso le resta los 15 billones de pesos más o menos que están en tiempos, están en términos, es cartera corriente, le quedan 8 billones de pesos y de esos 8 billones tenemos que 2.6 son responsabilidad del ministerio.